¿Qué es Blanca Hilda? Un saludo cordial, muy bien, muy bien, muchas gracias. Yo vengo de un distrito sumamente el 90%, me estoy yendo muy alto, pero quiero decirte que durante muchos años ha sido el distrito de la Mixteca, Acatlán de Esorio y todo por allá, ha sido un distrito migrante. Un distrito muy desprotegido, ¿no? Y muy desprotegido. Y el migrante en sí es muy vulnerable. Es muy vulnerable, necesitan los migrantes voz y necesitan voto. Y con la representatividad tendremos que tener un diputado. Ya en la próxima, no hay que tenerle miedo, al contrario, hay que fortalecer a todos los paisanos, porque gracias a los paisanos, que yo lo aplaudo, hay remesas en Puebla. Sí, claro, y es uno de los más importantes ingresos que tiene el país, ¿no? En el tema del turismo, migrantes, es muy importante. Puebla es el cuarto estado que recibe más remesas a nivel nacional. ¿Qué le hemos dado a los migrantes? ¿Qué hacemos por los migrantes? ¿Voy por la reforma al diputado migrante? ¿Tenemos que reformar también la ley de migración? ¿Qué tenemos que fortalecer a los migrantes? Por lo menos programas que haya para su regreso de allá, a los que tienen una vida legal, bien allá, que por lo menos reciban trato justo. Claro. Esas son las condiciones que tenemos. Claro, yo he visto las veces que tengo oportunidad de platicar contigo, que tú, de una manera muy orgullosa, hablas de tu distrito, porque, bueno, obviamente naciste en la Sierra Mixteca, y hablas con mucho orgullo y hablas con muchas ganas de todo lo que tiene tu distrito, que es una riqueza muy grande, es una riqueza profunda, que muchas veces no nos imaginamos. Entonces, pensamos a veces en la Sierra Mixteca como una zona vulnerable, sí, como una zona desprotegida también, pero también es una zona que tiene una grandeza impresionante. Mucho. Platícanos de tu distrito. Cultura. Somos la Mixteca, por tradición, pueblo con mucha cultura, gobernada en aquellos años de la conquista por los mixtecos, por los toltecas, una cultura de mezclas de razas, donde tenemos hoy en día una cultura popoloca con acentos prehispánicos, asentamientos prehispánicos en el Tepeji, en Tepeji de Rodríguez, donde es una zona tan bonita para visitar, y que lo presumo y lo digo, donde si te bajas a Catlán de Osorio puedes encontrar vestigios toltecas con la cultura mixteca, que las dos culturas se unieron, sino eran estas fuerzas de guerreros mixtecos para conquistar y pelear al lado de la cultura madre, que fue la cultura mexica. Con eso, hay mucha tradición. Somos pueblos, los 38 municipios, y me voy a atrever a decir, Blanca, los más de 61 municipios que tiene la Mixteca poblana, lo que constituye, somos municipios con mucha cultura y tradición. Vamos a encontrar las mejores barbacoas en la Mixteca poblana de Chivo, que rico. Hay un elote bueno, una semilla, una semilla ancestral que no se ha perdido, que viene desde la cultura de nuestros hermanos que fueron en Tehuacán, donde fue el primer yacimiento del maíz. De ahí venimos de esa cultura. Vamos a encontrar turismo. Si te vas a Coatzingo, si te vas a Catlán de Osorio, si te vas a mi pueblo, a Cuayuca de Andrade, vas a encontrar muchos lugares donde puedes hacer rapel, Zayacatlán de Bravo, Totoltepe de Guerrero. Y nos venimos por la zona de Izúcar de Matamoros a la laguna. Hay municipios donde van a encontrar, para ir a despejarse los fines de semana, la laguna de Patlán. Una laguna donde nace el agua, donde hay mojarra. Donde hay mojarra. Puedes ir a comer con tu familia, con tus hijos y puedes hacer un corredor turístico. Y si nos venimos más para la zona norte, que es Toxtepe, Huatlazlauca, vas a encontrar a mucha gente buena, pero sobre todo vas a encontrar artesanías. La rafia, la palma. En esta zona vas a encontrar las mejores figuras que pueda hacer un artesano aquí en estos municipios. Junto con Huatlazlauca y con Chila de las Flores. Chila de las Flores, hay una comunidad, que ahorita no tengo el nombre correcto, donde se hacen los mejores sombreros panameños. Donde de ahí se exportaba. Se exportaba porque lo digo, se exportaba y hoy en día no. Ya los artesanos los hemos abandonado en ese sentido. Pero el mejor sombrero de palma tejido panameño, pensamos que viene de fuera. Se hace en Chila de las Flores. En Santa Inés, Aguatempan, el mejor petal. Y de ahí la importancia de apoyar a todos esos artesanos, de apoyar a toda esa población que es tan valiosa y que preserva nuestras tradiciones, que preserva todas nuestras costumbres. Y bueno, específicamente la Mixteca, que es una zona de verdad, por todo lo que me platicas y por lo que hemos podido conocer y recorrer en algún momento, pues es una zona muy importante. Rica y explotable. Tenemos, hoy en día la Mixteca es conocida por el mármol Tepeji de Rodríguez. Ahí hemos hecho recorridos. Tenemos un museo, un museo donde vas a encontrar muchas especies de la edad prehistórica. Es un museo donde está abierto para todo el pueblo de Puebla que nos quieran visitar y hacer recorridos. Y de ahí te puedes ir a las canteras de mármol con mis amigos Aranguti, con mis amigos Los Ojeda, que son los empresarios que ahí nos dan las rutas y el tour para los turistas que llegan. Y si nos vamos también, Blanca, para Teguitzingo y Acatlán de Osorio, el barro, el árbol de la vida. El árbol de la vida de barro lo tiene Acatlán de Osorio. Ese es labrado por artesanas y artesanos. Te vas a Teguitzingo, vas a encontrar las ollas, las ollas para plantar tus plantitas. Ahí vamos a encontrar una gran variedad de lo que es cultura, tradición, mucha historia. Puebla y la mixteca poblana traen mucha historia. Pero sobre todo fuimos conquistados por mixtecos. Hoy se habla mixteco y popoloc en nuestra región. Yo respeto y admiro a todas ellas, a ellos que hablan. En mi pueblo se perdió la hablará. Nosotros hablábamos popoloc. ¿Qué porcentaje? Hoy en día de un 100%, solamente un 30-25% habla alguna lengua. De ahí venimos, de ahí provenimos. Sí, son nuestras raíces. Es nuestra raíz. Claro, por supuesto. Y es digno de resaltarlo. Si tú nos das la oportunidad, estaremos resaltando toda esa grandeza de la mixteca. Con muchísimo gusto vamos a estar. Porque de verdad son cosas, son dignas de rescatar nuestro México, nuestro Puebla. No todo es malo. Hay cosas muy buenas, hay cosas muy rescatables. Solamente hay que apoyar. Que por ley ya haya lugares y espacios dignos para venta y comercialización para todos nuestros paisanos, artesanos de cualquier estado del estado de Puebla. De cualquiera. En centros comerciales, corredores públicos, plazas regionales o zócalos en los municipios. Es una pulsera que nos hacen, los artesanos, lo hacen con todo el corazón. Yo tengo una también. Y por lo... Sí, imagínate la belleza. Sí, claro. Y que a veces es para sacar o comprar un kilo de tortillas. Y sobre todo algo que de verdad, que sí, a lo mejor va a sonar muy trillado, pero de verdad, amigos, jamás hay que regatearle a un artesano. Eso lo veo. O sea, jamás... Es un trabajo tan laborioso que les lleva tantos días, a veces meses, para sacar algo, para hacer algo, y no es justo que podamos pagar en un centro comercial lo que sea, lo que nos piden y más, IVA. Y lo pagamos. Y lo pagamos. Y a meses sin intereses nos endrogamos, no nos importa cómo hacerlo. Pero la verdad es que los artesanos, el trabajo artesanal es muy valioso. Muy valioso. Y sobre todo cuando hay mucho intermediarismo y demás, cuando podemos llegar y tenemos la oportunidad de estar frente a frente con un artesano, yo creo que hay que valorar su trabajo. De cualquier lado del Estado. De cualquier lado del Estado los invitamos a que consumamos lo nuestro. Acatlán tiene mucha... mi distrito tiene muchas cosas bonitas. Uno de los mejores mezcales hoy en día es de Acatlán de Osorio, el mezcal mixteco. Eso te iba a preguntar, precisamente, ¿no? Ya con denominación. Denominación de origen que ya tiene el Estado de Puebla. Ya en toda la región mixteca, como se presta el clima, Ahora estamos sembrando maguey mezcalero. Sin duda va a ser muy importante. Vamos a ser productores de mezcal ya. Ya le ganamos a Oaxaca. Eso te iba a decir porque Oaxaca, por excelencia, era el jefe de los mezcales. Hoy en día es Puebla. Todos somos un equipo. Gracias. 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 Gracias.